Bien amigos, del número de las noches, el toque de queda, estamos aquí celebrando el 4 de julio, un día importante para los Estados Unidos, día de su independencia. Nos encontramos aquí en uno de los parques tradicionales de Manhattan, de la parte alta de Manhattan, a la altura de la 218 Street, y aquí hay muchos dominicanos disfrutando aquí en familia. Aquí estoy con algunos dominicanos, buen provecho mi doña, ¿cuál es su nombre? Paulina, Paulina, usted sabe que a lofoque y el lápiz consciente, dice a lofoque que quiere candidatarse como diputado, ¿por cuál te votarías, por alofoque o por el lápiz consciente? Ninguno de los dos, ¿y usted cuál es su nombre? Mi nombre es China, pero yo de política no sé nada, a mí no me preguntan cosas de política. ¿Usted sabe quién a lofoque y quién es el lápiz consciente? No sé quiénes son. Hey, mi hermano aquí, un franco vaporizando neto. ¿Cuál es tu nombre, Roberto? ¿Por cuál tú votarías, de a lofoque music o el lápiz consciente? El país no está para eso, eso no está para eso, eso hay que arreglarlo de otra manera. Esos tigres no están para eso, ¿no? ¿Tú no votarías por ninguno? Ninguno de los dos, porque es una cosa muy seria, la política. ¿Pero ellos no son serios? No, eso no está para eso todavía. Ah, ok. Ven acá, ahí usted, mi doña, ¿cuál es su nombre? Rosa. Rosa, ¿por cuál usted votaría, ¿lofoque music o el lápiz consciente? No estoy enterada. Bueno, esos son dos jóvenes que quieren ser candidatos, o quieren ser diputados, allá en la República Dominicana. Oh, no, tendría que enterarme de lo que está pasando, porque yo no sé. ¿Quién es mucho que va al país? Eh, tres años. Hasta media, media desconectada. Y aquí, ¿usted sabe quién es a los foques music o el lápiz consciente que quieren ser diputados? ¿Usted no lo conoce? No, no sé quién, no sé quién es eso, ¿no? Ah, ya, ya, esta gente, ¿quién es el diputado y nadie lo conoce? ¿Y usted, usted es dominicana, verdad? Sí. Sí, de pura cepa. ¿De dónde? De Cotuí. ¿De Cotuí? ¿Usted sabe quién es el lápiz consciente o a los foques music? No. ¿No? ¿O sea que usted no votaría por ellos? No soy ciudadana. Ok. ¿Usted es dominicana? Sí. ¿Usted vota allá? Ah, ya. Claro. Ah, no, pero no sé quiénes son. No sé quién es. Ok. Vamos a ver aquí usted, ¿cómo se llama? David. David, ¿tú sí sabes quién es a los foques music y el lápiz consciente? Claro que sí. Ok, pues ¿cuál es lo tú votaría? Yo considero que a los foques. A los foques. Hay que apoyarlo. Ok. Bien, señores, la gente, vamos a ver, estoy aquí con esta gente, vamos a ver. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Ey, aquí estamos en Sendido, en Bachata. ¿Y Shana? ¿Cómo es? Shana. Shana, ¿de dónde es Shana? ¿De qué parte del país? República Dominicana, La Vega, Vega. Ey, serie 47. Ya lo sabe. Una pregunta, ¿tú sabes quién es a los foques y el lápiz consciente? A los foques music punto net. Sí. Sí. ¿Por cuál tú votarías, para diputado, a los foques o por el lápiz consciente? A los foques. No, pues no incluya, deja que lleve. Ok, vamos a ver, tenemos aquí, ¿cuál es tu nombre, Ben? El diablo, aquí se ha bebido cerveza un rato, ¿eh? Yo voy a seguir bebiendo, a los foques. A los foques. Es mío. Ok. Y tú, mi amor, ven, dime. Ven, dime. Pero dime, ¿a los foques o el lápiz consciente? A los foques. A los foques. Y aquí, hermano, ¿por cuál tú votarías, a los foques o el lápiz consciente? Bueno, a los foquesmusic.com, con todos los powers. Santiago, Licea al medio, lo más duro, lo quemagoma. Telenor, Telenor. Bien, sí. Mi hermano, voy acá, mi hermano. ¿Por quién tú votarías, República Dominicana, para diputados, a los foques music o el lápiz consciente? A los foques music. A los foques music. Vamos a meter tigeraje aquí, ¿qué dice? Mi amor, ¿por quién tú votarías para diputados, a los foques music o el lápiz consciente? A los foques music. A los foques music. Vamos a ver. Espérate, espérate, uno a uno, suave, espérate. ¿Por quién tú votarías, a los foques o el lápiz? A los foques. No, aguántate. Me dices el lápiz, el lápiz. Al lápiz. No, no. ¿Y tú, por qué tú votas, por el lápiz o el lápiz? A los foques. Ok, dame la vuelta, a ver, ¿qué dicen estos tigres? ¿De dónde son ustedes? Eh, mi hermano, ¿de dónde tú eres? La gente fuerte de aquí, del Bronx. Ok, pero en Santo Domingo es. Cotuí, a los foques, el final de calle. ¿Está diputado? Diputado, después senador, después presidente. Ay, madre, oye, ¿cómo que va presidente? ¿Y usted, mi hermano, a los foques o el lápiz? Lápiz consciente, papá. Lápiz consciente, a los foques o el lápiz. Bueno, mira, Matías está arrasando ahora mismo. A los foques, hermanito. A los foques, lee el próximo papa. No presidente, el papa. A los foques, tú eres mío. Tsunami de este lado. Oye, esa vaina, para el papa. ¿Y usted, mi hermano, a los foques o el lápiz consciente? A los foques, Santiago Matías, debería tirarse para senador o para el calle. Oye, hermanito, no se hable más nada a los foques porque es que arrastra esa manada de jóvenes. Y aparte de eso, a los foques sabe las necesidades de los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabe, ha pasado necesidades, no como estos tigres que se han saqueado el país. A los foques es la persona indicada para ayudar a la gente pobre, hermanito. Pero el lápiz también es pobre. Sí, pero el lápiz no, a mí no me lo doy el lápiz, hermanito. No, no, a los foques es la persona. ¿Entiendes? Ya, no se hable más nada. Bueno, ya ellos votan, ya ellos votan. Vamos a ver, y aquí. ¿Por quién tú votarías para diputado? ¿A los foques o el lápiz consciente? A los foques, sí. A los foques, ok. Y usted, mi hermano, ¿para qué usted votaría? ¿Para el lápiz o para el foque? Pues ninguno. Un neutro, señores, un neutro. Bueno, la encuesta va dura, dura. Vamos a ver aquí. Mi amor, ¿por quién tú votarías para diputado? ¿A los foques o el lápiz? ¿Por quién tú votarías para diputado en Santo Domingo? ¿A los foques o el lápiz consciente? Vamos a ver aquí. ¿El caballero va a opinar? A los foques. A los foques, mío. Sí, porque a los foques tienen mucha preparación. O sea, en un sentido de que lo que él refleja, enfoca, y la manera que habla y se desenvuelve. Creo yo que puede ser. Porque el lápiz en sí lo que es rapero, tú sabes. Ay, Dios. Bueno, yo creo que el lápiz debería quedarse en su casa. Vamos a ver, ¿a los foques o el lápiz consciente para diputado? El lápiz consciente, la mente maestra. Todo el tiempo. El lápiz consciente. Aquí está la gente del lápiz. Venga acá, mi amor. ¿A los foques o el lápiz consciente para diputado? El lápiz consciente. El lápiz consciente, ok. ¿A los foques o el lápiz consciente? No, no quiere votar. Vamos a ver qué dicen aquí las damas, las damas. Mi amor, ¿por quién tú votarías para diputado en la República Dominicana? ¿A los foques, mío, sí o el lápiz consciente? Por Palín. No, no. ¿A los foques, mío, sí o el lápiz consciente? A los foques. A los foques, mío, sí. ¿Y usted por quién votaría? A los foques, no, usted no votaría. ¿Y usted por quién votaría, doña? Uno de los dos, porque no están preparados para eso. ¿Verdad? ¿Eh? O sea, usted entiende que no pueden ser diputados ninguno de los dos. Exactamente. Bueno, ok. Y, Anno, tú no votas, tú eres menor. ¿Y tú? ¿Por quién votaría? ¿A los foques, mío, sí o el lápiz consciente? ¿Por quién? ¿A los foques, mío, sí o el lápiz consciente? No, ya hablamos. Ella es más dominicana que yo. Es que yo no sé quiénes son esos. Bueno, mire, aquí estoy con mi hermano. EJ, que me está preparando. ¡Eso! EJ, ¿por quién tú votaría si tú estuvieras en Santo Domingo? A los foques, mío, lápiz consciente. Bueno, te voy a decir una cosa. Últimamente estoy mirando mucho, mucho YouTube y muchas cosas. O sea, yo aconsejaría que el lápiz y a los foques, como son buenos amigos, están supuestos a reconciliarse por la juventud y por todo. Pero yo creo que a los foques, a los foques, tiene buena, buen temple. ¿Te gustaría por él? Sí, me gusta a los foques porque es demasiado fuerte y... Pero también tiene que cuidarse, que no se sobrepase. Pero me gustan los foques, me gusta su sistema y me gusta su programa y me gusta todo. Pero el lápiz tiene también mi apoyo también. Ah, bueno, señores, seguimos aquí. Vamos a ver, ¿qué dicen los dominicanos? ¿Por quién votaría? Hermano, ¿por qué usted votaría para diputado en República Dominicana? ¿A los foques, mío, sí o el lápiz consciente? Ninguno de los dos. ¿Ninguno? ¿Usted cree que no están aptos para ser diputado? No, lo que pasa es que están yendo por el PLD, el PLD es que es Formigalo. Vamos a ver aquí la juventud. ¿Por quién tú votaría? No hay spanish, ¿cómo entendiste que te iba a preguntar? No hay spanish, ¿cómo entendiste que te iba a preguntar? ¿Por quién tú votarías? ¿A los foques, mío, sí o el lápiz consciente? El lápiz. ¿El lápiz? Sí. Ok. Y usted, ella es dominicana, ¿por quién tú votarías? ¿A los foques, mío, sí o por el lápiz consciente como diputado? El lápiz consciente. El lápiz consciente. Y usted, hermano, echa para acá, ven acá. ¿Por qué usted votaría para diputado a los foques, mío, sí o el lápiz consciente? El lápiz consciente. El lápiz consciente, señores. Bueno, seguimos aquí. Vamos a ver las damas. Saludos. Estamos en una encuesta. No, pero no pregunta, mi amor, no sea así. ¿Por quién tú votarías para diputado en República Dominicana? ¿A los foques, mío, sí o el lápiz consciente? No sabes quiénes son. Ni tú. ¿El lápiz consciente o a los foques, mío? A los foques, mío, sí. Sí, mi amor. Ok. Yo por el lápiz. ¿Por el lápiz votaría? Claro. ¿Y usted por quién votaría? ¿Por el lápiz? Por el lápiz, sí. Por el lápiz consciente. Ustedes son menores, ustedes no votan. Bueno, seguimos con esta encuesta, señores. La gente. Me faltó el caballero aquí, caballero. ¿Por quién usted votaría? ¿Por el lápiz? No, por ninguno. Ay, no vota. No vota. Bueno, esta encuesta, señores, la estamos haciendo para el número de las noches. El toque de Keddy para nuestra gente de Telenor. Telenor, lápiz a los foques. Santiago Matías. ¿Por quién usted votaría? Seguimos.